Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueven tus cabellos o alongas en la mar Tu cuerpo es una cúpula de Venus Decideres envidian las mujeres cuando dejen pasar Y llevas en tu alma la divina albureza Por eso eres tu belleza que hoy estoy tocando Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo se ha esperado regresar Tiros descensos de las mañanas Trae nueva esperanza al despertar Vuelan las gaviotas en barbada Y en la vieja playa llora el mar Pásanos con orgullos cual cascada Todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve en día Vaya, vaya, vaya Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encedí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida mordé Yo lo obedecí Y ven a lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! ¡Ay! Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida mordé Yo lo obedecí Y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó ¡Ay! Ven, ven, ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí Nosotros regresamos en unos minutos por su amable atención Mil gracias